Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del desafío de Vox 2022. Definitivamente esta temporada ha estado cargada de emociones, muchas sorpresas, y en esta temporada no se ha filtrado tanta información como la anterior, así que hemos investigado lo que hemos podido. Y nos llegó de una fuente, pero muy, muy acercada que tengo, una fuente que pues trabaja conmigo desde hace mucho tiempo, desde el año pasado. Y me ha contado de que los tres finalistas de este desafío serían Moisés, Zeta y también sería Tarzán. Estos tres hombres competirían por la final y que sería una competencia de infarto. Pero pues obviamente toca esperar que terminen de transmitir todo el programa para ver esta competencia entre Zeta, Criollo y Tarzán, que este año serían tres los participantes que tendrían que competir por la final y no dos como el año anterior. Yo quiero saber ustedes qué opinan de estos tres finalistas. Déjenmelo saber en los comentarios.